Personitas queriendo cantar, hacer de que muy paciente, esperennos y todos, todos con calma lo van a lograr, ok? Ahora si, vamos a terminar esta lista con el pelos y vamos a empezar con duplicador a continuación, ok? Después del pelos se da el duplicador y así nos vamos a ir. A ver, súbele un poquito a Arpona. Tantos sueños compartidos, tanto amor hubo en mi piel, mil caricias postergadas, y más preguntas y un porqué. Por eso estoy aquí, reclamándote. Donde quedó el ayer, donde murió la fe, y no me importan los momentos, que viviste junto a él. Fueron desayunos en tu vida, la verdad está en mi piel, y no me importan si pudiste lastimar mi corazón. A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré. A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré. Tanta tristeza hay en tus ojos, tanto dolor hubo en los ojos. Mi silencio simulados, mi silencio simulado, y aquel adiós sin más razón. Por eso estás aquí, reclamándote. Por eso estás aquí, reclamándome. Cierro desayunos en tu vida, pero desayunos en tu vida, la verdad está en mi piel. Cierro desayunos en tu vida, y no me importan los momentos, que viviste junto a él. Cierro desayunos en tu vida, y no me importan los momentos, que viviste junto a él. Cierro desayunos en tu vida, la verdad está en mi piel, y no me importan si pudiste lastimar mi corazón. Cierro desayunos en tu vida, y no me importan los momentos, que viviste junto a él. Cierro desayunos en tu vida, y no me importan los momentos, que viviste junto a él.